Cuando la canción termine y la música se acabe Sigue siendo odio, sigue siendo odio Cuando el mundo no lo entiendo y mi fe me está faltando Sigue siendo odio, sigue siendo odio Te alabaré porque eres odio Y como tú no hay otro odio Sigue siendo odio, sigue siendo odio Y por siempre lo serás Sigue siendo odio, sigue siendo odio Y por siempre lo serás Cuando la tormenta recía y mis fuerzas desfallezcan Sigue siendo odio, sigue siendo odio Cuando el mar se enravece y mi corazón decrece Sigue siendo odio, sigue siendo odio Te alabaré porque eres odio Y como tú no hay otro odio Sigue siendo odio, sigue siendo odio, sigue siendo odio Sigue siendo odio, 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 sigue siendo odio. Gracias por ver el video